¿Qué es el tema de la invitación? ¿Comprimir en 15 minutos? ¿Condiciones para poder seguir viviendo juntos? ¿Verdad, justicia y reconocimiento? Pues bueno, mucho atrevimiento. Entonces, yo creo que la primera opción que yo vi era que el título parece proponer que las condiciones para poder seguir viviendo juntos serían vivir en verdad, practicar la justicia y pues hablar al reconocimiento. Entonces, sería, tengo tres claves, cinco minutos cada clave, pues eso lo clavo. Y así voy a hacer. Y de alguna manera, esos compartimentos de conocimiento, yo creo que conforman nuestra manera de entender el mundo. Yacán lo dejó claro. Por un lado está, lo que podemos conocer, tiene que ver con la epistemología, con el mundo de la nosiología. Por otro lado está, ¿qué debo hacer? Que tiene que ver con la parte de la moral, con la parte de la justicia. Y por otro lado, ¿qué me cabe esperar? Que ahí entra la religión y entra el fin de la historia. Y bueno, y en ese compartimento de saberes funcionamos porque damos por hecho que la verdad va por un sitio, la justicia va por otro, y lo que tiene que ver con la relación más con otro. Y así hemos funcionado con un, con una concepción de conocimiento especular. Lo decían ayer, ha ido saliendo estos días, Aristotélica, pues hay un sujeto que conoce y hay una realidad que se conoce. Y entonces el órgano que conoce es el ojo. Y así hemos funcionado, aunque ha habido algún autor, como Garber, que ya en su verdad y método, decía que el problema que estaba pasando era que la ciencia se había quedado vacía de sujeto y de historia. O sea, que la verdad se había vaciado de subjetividad y de historicidad. Y aquí va a haber un problema a bordo, que luego vamos a decir. Bueno, nos hemos creído que la realidad, esa es la conmovisión que nos configura desde los griegos, así percibimos nosotros la realidad. Hay otra manera, otra conmovisión, que es más judía, más hebrea, más cristiana, que en la que el conocimiento, la verdad, la justicia y el reconocimiento van juntas. Es decir, para el hebreo, para el mundo del Antiguo Testamento, el conocimiento tiene que ver con la experiencia. Cuando en el Evangelio el ángel le dice a María que va a tener un hijo y tal, y ella le explica al ángel. ¿Y cómo va a ser eso? Si yo no conozco varón, no es que no conociera que José estaba por ahí, sino que no había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Es decir, el conocimiento tiene que ver con la experiencia. Y el conocimiento tiene que ver, lo decía ayer también Chalo, con una relación. La verdad, la solidez del mundo, la solidez de la realidad, la da Dios. Está muy cercana a la mente. Es decir, eso del miedo aquel que tenían los de Asteris y Odelis, de que el mundo no cayera sobre su cabeza, pues quien asegura que el cielo no se caiga sobre la cabeza es Dios. Y esa es la verdad de la realidad. Y conocer la verdad de la realidad es que el cielo no caiga sobre nuestra cabeza. Entonces hay un dato ahí relacional que tiene que ver con la epistemología. El órgano de la visión de la Biblia no es el ojo, sino que son los riñones. La Biblia es la conciencia, en el Salmo 138, cuando habla que es el hombre para que te acuerdes de él y tal. Bueno, pues ahí dice que Dios crea las entrañas. La entraña es el lugar del conocimiento. Y el conocimiento bíblico tiene que ver con el oído más que con la vista. ¿Y eso qué significa? Estoy de prisa de prisa. Tiene que ver con el oído. Y hay un pasaje del Éxodo, que todos hemos leído alguna vez, que es cuando Dios escucha el lamento del pueblo judío, y os lo voy a leer, en Éxodo 2, 23-25, dice textualmente, dice, los israelitas se quejaban, los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios, escuchó lo que estaba pasando, se acordó de su pacto, el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y viendo que los israelitas, viendo a los israelitas, Dios se interesó y actuó a su favor. Bueno, esa concatenación de verbo, un pueblo que grita, un Dios que escucha, que en ese escucha, Dios no es una visión epistemológica, sino que cuando Dios escucha, Dios se va inmediatamente al pacto que tiene con su pueblo, y asegura que ese pacto se va a dar. Y porque asegura que ese pacto se va a dar, y que se va a mantener, que esa realidad se va a mantener, actúa a favor de su pueblo. Bueno, esa verdad que está interrelacionada con la justicia, es la verdad bíblica, y es la verdad que nosotros que hemos sido más griegos, nos hemos ido por otro lado. A tal punto, es eso que hay un texto del profeta Jeremías, que hablando del conocimiento de Dios, dice, conocer a Dios es practicar la justicia. La justicia forma parte del núcleo epistemológico. La justicia no solamente es un derivado moral, de la parte de qué debo hacer, sino que la justicia forma parte del conocimiento divino. Tan sorprendente es esto, cuando tenemos el texto aquel de Mateo 25, en el que dice, Dios pone a la derecha, a la izquierda, y dice, bueno, venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre, venidis de comer. Claro, la parábola lo que recoge ahí es la sorpresa epistemológica, no ética, y dice, ¿y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Es decir, ¿cuándo te conocimos? Cuando hicisteis esto con aquello, me conocisteis. Por lo tanto, el hacer tiene que ver con el conocer, en la conmovisión bíblica. Eso claramente es así. A tal punto, y me sirve de... de enlace con el siguiente punto de la justicia, a tal punto que un texto fundamental del Nuevo Testamento, del buen samaritano, bueno, pues aquí tenemos un problema epistemológico y un problema moral. A veces siempre se ha tratado de que el levita y el sacerdote que pasan por allí actúan mal en el ámbito de la moral. Pero la parábola dice además otra cosa. Que el levita y el faiseo, viendo a un hombre medio muerto, pasaron de lado. Entonces, lo que se está jugando aquí no solamente es un problema ético de justicia, sino un problema epistemológico. ¿Cómo unas personas queriendo el sufrimiento no son capaces de detectar ese sufrimiento? Con lo cual, la justicia está implicada en la verdad y eso lo dejo aquí, porque si no me da para más que voy a mi diálogo, podemos ir avanzando hacia otros terrenos. Aquí, bueno, luego se sale, hay un, bueno, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay toda una opción por controlar la mirada, una mirada que veo que no ve el sufrimiento. Hay una nube de murmuradores al lado de Jesús que le están diciendo, están condicionando continuamente la visión de Jesús. Si este supiera quién es la mujer que le está lavando los pies, si este tuviera una visión adecuada, sabría quién es. Cuando vea el saqueo, si este supiera que este es un rey, todos los murmuradores que acompañan a Jesús le están continuamente condicionando la mirada. Y eso no está muy lejos del condicionamiento, el condicionamiento de la mirada que hoy en día nos quiere, esa realidad virtual que nos quieren vender, es que nos quieren condicionar la mirada. Y una mirada condicionada es una mirada que puede que no vea el sufrimiento. Paso al segundo término de justicia. Claro, la mirada claramente no es neutra, pero yo hablaba antes de cómo la verdad está condicionada por la justicia y cómo la justicia está condicionada por la verdad. Claro, hasta ahora no se está hablando de la realidad como si la realidad fuera algo determinado, localizable, limitado. Y el problema es, o la situación sería, que seamos capaces de ver toda la realidad. Y nosotros hay aristas de la realidad que no vemos. Porque alguien ha sacado de la realidad. Estos días estaba, ayer sería el ejemplo, pues esto del río Bravo, el padre que ha muerto con la niña y que no sé si esa imagen. O hace un tiempo atrás, Ailán en la playa. O sea, ese sufrimiento que hemos visto en un momento, cuando la cámara pasa hacia otro lado, no es un sufrimiento amortizado. No es un sufrimiento que ya abandona, porque yo no lo veo la realidad. Ese sufrimiento queda inscrito en la realidad. La realidad es aquello que está y aquello que ha quedado frustrado. Con lo cual la realidad tiene mucho que ver, y la justicia, con mantener la memoria. Entonces, una mirada que busca la honestidad con la verdad, no es una mirada solamente que ve lo que acontece, lo que hay, sino aquello que pudo ser y no ha sido. Y esa mirada va a quedar incompleta y está reclamando la justicia hasta que sea completa. Entonces, ese elemento que la verdad tiene que ver con esa memoria, y tiene que ver con un lugar epistemológico. Todo saber es un saber situado, y toda mirada es una mirada situada. Y eso, no hay miradas neutras. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa pretensión de objetividad. No hay objetividad, hay miradas situadas. El tema está en reconocer dónde tenemos nuestra mirada situada. Porque hay una mirada desde el lugar del pobre, desde el lugar en el que sufre, que reivindica que le sigan mirando a la cara. Decía por ahí que la mirada, la memoria también es justicia, y la mirada también es justicia. Entonces, pues eso, el ejercicio de la justicia, no ejercicio, tiene que ver con la mirada. Y no sé, termino, me voy dejando cosas sueltas por ajustarme al tiempo. Y el reconocimiento, ¿qué tendría que ver? Yo decía antes que la verdad hebrea, la verdad que maneja la Biblia, tiene que ver con una relación. Tiene que ver con la relación de Dios, aquello que está, que es real, tiene que ver con Dios. Y yo creo que tenemos un problema actual de reconocimiento en la multiplicidad de los otros que tenemos, porque se nos han roto las relaciones. Se nos han roto las relaciones. Yo conozco al otro o a la otra en función de la relación que establezco con el otro, con la semejanza, con la desemejanza conmigo. Y las relaciones, pues en la edad antigua, el siervo y el vasallo, se reconocían juntamente, uno como siervo y otro como vasallo. Y además se daba la realidad de que el señor sabía que nunca se guía con el vasallo. Pero en esa relación se estaban definiendo cada uno de lo que era, donde estaba. Esta mañana en algún taller salía también que el trabajo ha sido también una forma de relación que nos ha permitido reconocernos unos a otros. O sea, el que tiene los medios de producción, un análisis más marxista, y el trabajador. Es decir, yo me relaciono contigo como alguien que pongo mi fuerza de trabajo, y esa nos da una relación de trabajador, empresario. Bueno, esa relación también se ha roto en la actualidad. ¿Quién soy yo si mis relaciones se han roto? Si mis relaciones se han roto. Y aquí yo creo que hay una cuestión que se ha pervertido, que es que desde el momento que nos hemos definido como iguales, que es el gran logro de la modernidad, como todos somos iguales, no sabemos cómo tenemos que relacionarnos unos con otros. Porque aquello de igualdad, fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad, lo que dice la revolución francesa, puesto que todos los seres humanos son iguales, debemos comportarnos fraternalmente, ese debemos es una falacia naturalista, dicho en términos filosóficos claros. Es decir, de ese ser iguales no se deriva ningún deber. Si soy un siervo y soy un vasallo, sí hay deberes, siervo y vasallo. Si soy un empresario y un trabajador, sí sé cómo me tengo relación. Si soy igual a ti, ¿por qué me tengo que comportar? Porque somos iguales. Hay una ruptura que ahora hemos caído en la cuenta, hemos vivido en ese engaño, para mí eso es terrible. Porque se ha descompuesto el vínculo, porque una cosa es ser fraternos, si yo soy hermano, sí te reconozco como hermano y me compro. Si yo soy igual, funciona en otras claves. Y yo creo que uno de los graves problemas de la modernidad y de la democracia de baja intensidad en la que estamos inmersos es la inflación de la igualdad. En dichos términos matemáticos, como hemos ido ahí al máximo, ¿cómo se fue? Máximo divisor... El máximo común divisor de la igualdad, nos ha dejado a todos en un máximo común divisor que no dice nada. El Mediterráneo está así, de personas que poseen dignidad y que poseen libertad, pero que no tienen derechos, no son nadie. No son nadie. ¿Son iguales a nosotros? Sí. ¿De qué les sirve a esas personas ser iguales como nosotros? De nada. Y yo creo que una de las claves para el reconocimiento es pasar al mínimo común múltiplo, que es cuál es el dato esencial que nos permite universalizarnos como seres humanos más allá de ese tópico... Yo creo que hay que volver, que hay que pasar de la autonomía de la modernidad a la vulnerabilidad. De ello, no quiero poner el nombre de posmodernidad. Hay que definirse como seres vulnerables interdependientes. Y eso supone acabar con el discurso de la autosuficiencia que nos ha alimentado hasta ahora. Somos todos y todas vulnerables y por lo tanto somos interdependientes. Y como somos interdependientes, nos reconocemos como interdependientes. Eso, la conversión ecológica, la tierra ha dado su grito. Y la tierra nos ha puesto, el sujeto tierra, nos ha alertado diciendo, dependes de mí. Ese depende de mí que nos ha dicho la tierra y que nos puede servir como piedra de toque. Los sujetos no nos lo han dicho. Cuando alguien muere en el Mediterráneo me dice, dependes de mí. La tierra nos lo ha dicho y por eso nos hemos alertado. Entonces, esa alerta de la tierra de recomponer las relaciones yo creo que es fundamental. Resume los tres puntos que he dicho que tienen que ver, el primero con la verdad, que yo creo que pasa por ser conscientes de nuestra visión y de los condicionantes de nuestra visión. De quién está condicionando nuestra visión. La justicia. Ser conscientes desde qué lugares miramos y qué realidades de sufrimiento han salido fuera del foco de nuestra visión. Y qué realidades siguen estando ahí pidiéndome que siga formando parte de una verdad que no escapa a nuestra mirada. Y por último, como es el final de día, la importancia de rehacer el discurso de los vínculos. Se nos ha roto la modernidad, se nos han roto los vínculos y estamos en el en el de interdependencia el cuidado la vulnerabilidad que eso forme parte del discurso político. Yo quería yo quería que la daré primero pero ahora ya no sé ahora ya no sé qué es Bueno, yo intentaré la parte intelectual y teológica por aquí yo soy la realidad ¿vale? O sea, yo intentaré yo intentaré obviamente él hablaba de mirada situada bueno, intentaré explicaros un poco una de esas realidades que se nos escapan ¿no? o que yo creo que están fuera de foco para los que no conozcáis todavía mi historia yo estoy aquí porque soy una churri de barrio básicamente entonces os explico que ese es mi exotismo fundamental y por eso me invitan a estos sitios ¿vale? por eso me invitáis pero ¿por qué os digo eso? porque de ahí viene mi mirada situada yo vivo ahora mismo en el barrio de la Florida en Hospitalet que aquí hay gente que lo conoce pero dentro del barrio de la Florida en la zona más pobre del barrio de la Florida en un polígono ¿vale? de los 50 en un polígono franquista que ahora mismo pues pasa por ser uno de los barrios más pobres desde luego uno de los más densos de Europa es la densidad de población ya de un país o sea desde los que vivo uno de los barrios más densos de la Unión Europea de los más pobres por supuesto con unas casas de migración altísimas y ahí es donde se encarga todo esto que él ha estado explicando de bueno tú decías esos migrantes no están fuera de foco la gente en el barrio también o sea estamos aquí separadas del metro pero os aseguro que estamos fuera del foco total ¿vale? y entonces yo estoy aquí porque en mi camino circular de ascenso social inverso que he hecho soy una de las de las personas que básicamente explico eso ¿vale? entonces yo soy fruto del ascenso social que facilitó mi familia que facilitó una iglesia comprometida yo me fui a Salvador cuando hacía las consultas de Cambi de Aler entre el sistema educativo mi familia el acompañamiento de la parroquia soy periodista soy comunicadora soy la responsable de comunicación de la 0.ca que ya es la Federación de la ONG y sigo viviendo en mi barrio eso es si queramos mi exotismo fundamental entonces toda la gente como yo que hice ese camino de ascenso social ya lo viven en el barrio casi nadie primero casi nadie llegó a la universidad fuimos muy pocos los que llegamos a la universidad pero igualmente los que no han ido a la universidad por supuesto nadie como yo o parecido que siga viviendo en un barrio como el mío incluso la gente que no se ha ido de la ciudad se ha ido a otros barrios que están bastante mejor en la ciudad entonces me he especializado como periodista comunicadora en el tema de las narrativas de los relatos sobre el otro primero sobre el otro salvadoreño sobre el otro africano y finalmente sobre el otro sobre el otro mis vecinos sobre el otro mi barrio sobre el otro nosotros que cuesta muchísimo que se vea o sea en esas tres partes que tú has explicado sin reconocimiento no hay verdad ni idea y justicia esto creo que es bueno es uno de los temas que yo he estado más trabajando personal y profesional ¿vale? y con esta lógica que tú decías del centro de la periferia siempre hay alguien en el centro que tiene que uno de sus principales que sigue en el centro y uno de sus principales poderes es que tiene la capacidad de determinar qué es periferia qué es la periferia y cómo es la periferia entonces hay unos vecinos en los barrios del centro y hay unos vecinos periféricos hay en los medios de comunicación unos temas que son centrales unos temas que son periféricos hay unas ciudades y unos países en todo el sistema centrales y otros que son periféricos entonces bueno revisando un poco los datos del último informe de Caritas de IFOESA es súper interesante un poco porque también habla de todo esto que has estado comentando 18% de la población directamente excluida 8 millones y medio de personas excluidas instalada o sea una parte de la sociedad estancada transmisión intergeneracional de la pobreza sin ninguna posibilidad de site así que ya están fuera del sistema y hay un 48% de la población que le llaman la sociedad integrada o sea la sociedad que más o menos bueno pues tira pero dentro de esa sociedad también hablan de dos de dos de una fractura o sea esa primera fractura una parte de la sociedad que les ha quedado descolgada pero dentro de esa sociedad integrada hay una segunda fractura porque hablan de la sociedad de las oportunidades y hablan de la sociedad insegura en esa fractura eso es el importante de Ciudadanos o sea en esa fractura primero que en ese 48% ese 48% es el que determina la agenda social y política de este país del otro y de todos o sea hay menos el 50% de la población cuyas preocupaciones son las preocupaciones las preocupaciones sociales las preocupaciones políticas determinan la agenda y determinan las preocupaciones y obviamente esa parte de la sociedad que ha hecho bueno lo que normal teníamos clase media empobrecida menos empobrecida ahí también hay una dentro de la propia clase media hay una fractura también importante entonces esas fracturas esas diferentes fracturas determinan un poco esa falta de vínculos pero también la dificultad para ver para ver a los otros cada uno de esos bloques acaba por no ver a los otros de hecho una de las cosas de las que habla el informe es de que esa parte de la clase media más las oportunidades también empieza a empieza a dar el mismo efecto del cual hablábamos respecto a los países empobrecidos cuando hablábamos de la fatiga de la solidaridad bueno pues hay una parte de la sociedad que más o menos ya llevan bien las cosas que empieza también a manifestar eso ese un poco lo que también se decía ayer por la tarde ese cada vez le importa menos lo que no le pase a mi cacho de tribu lo que no le pase a mi parte de la tribu cada vez me importa menos entonces bueno pues vamos tenemos una sociedad que bueno estos datos como otros pues nos van confirmando que vamos cerrándonos en nuestras propias tribus ¿no? entonces a nivel de reconocimiento pues le hemos dado muchísimas vueltas desde la izquierda a la desigualdad económica pero realmente en esta sociedad ahora mismo en el capitalismo cognitivo empieza a ser mucho más grave y mucho más imposible para el ascensor social y para el cambio para cualquier tipo de cambio social la desigualdad la desigualdad educativa cultural para poder empezar a ser es una de las cuestiones que realmente nos hace más desvincularnos de los demás porque directamente no nos entendemos o sea hablamos de grupos distintos idiomas distintos y tenemos un sentido común distinto entonces eso es uno de los principales creo uno de los principales problemas que tenemos ahora para generar para crear las condiciones para vivir juntos efectivamente tenemos que revincularnos tenemos que crear comunidades y tenemos que generar vínculo y eso os aseguro que en el día a día de mi barrio es exactamente de eso por lo que estamos trabajando porque uno de los principales problemas es que cuando no hay vínculo es la ley de la selva literalmente es la ley de la selva entonces entre las propias personas en situaciones vulnerables pues ese problema ya se manifiesta la mejor manera de solucionar estos problemas después además de tener una historia de planes integrales planes de desarrollo comunitario de intervenciones sociales que nos han decidido como comunidad porque somos casos somos casos que servicios sociales atienden pero se ha roto el asociacionismo se ha roto el vínculo se ha roto entre las comunidades migrantes y las comunidades que los migrantes anteriores y los catalanes originales o sea ahí no hay ningún tipo de vínculo entonces realmente se ha desvinculado y el gran problema de barrios como el mío es que creo que vamos por el tercer plan integral creo que todos los colegios del entorno son de alta complejidad creo que el 98% de los niños tienen de más comedor o sea no es que no se pongan recursos se están poniendo recursos pero es igual los recursos que eches ahí mientras no exista una comunidad que se haga cargo de ella misma y esto es uno de los principales problemas entonces yo no es que tenga muchas recetas pero desde esa parte del reconocimiento sí que bueno yo lanzo tres cosas y después las discutimos ¿vale? una de las cosas más importantes que tiene que ver con la clase pero tiene que ver con muchas otras cosas creo que esos bloques en los que socialmente nos estamos dividiendo bueno pues hay cosas que son extrapolables ¿vale? pero una cosa que ya lo sabéis todos y todas o sea si queremos reconocer al otro tenemos que escuchar al otro básicamente sea migrante sea africano sea lo que sea pero tenemos que escuchar al otro entonces creo que esta mañana del señor Suso hablando de esto me ha dicho ¿vale? pero uno de los de los últimos libros que yo he leído que me parece muy interesante justamente por eso es este de Zafari en la pobreza ¿vale? pero es especialmente interesante porque lo escribe un chico escocés que él mismo como yo he dicho soy un chico que ahora canta pero que se ha pasado la mitad de su vida teniendo un bueno es el típico niño de familia desestructurada ¿vale? que empieza el libro diciendo la gente como yo no se tiene libros entonces bueno pues básicamente bueno pues a mí me ha servido para él dice que es un traductor entre clases sociales ¿no? y justamente lo que intenta es intentar explicarle a toda la gente de servicios sociales a toda la gente de izquierdas pero de clase media realmente el subtítulo es entender la idea de los marginados en Gran Bretaña o sigue o sea intentar entender por qué justamente con esa idea se ha asumido y yo creo que tiene mucha razón que ya hay una determinada clase social que es que no entiende en absoluto otra clase social que los prejuicios y la distancia es tal él habla de los abismos como le dice los abismos de experiencias sociales y culturales las vivencias las trayectorias las experiencias culturales los tipos de familias los tipos de programas que consumen el tipo de información que les llega y también hablábamos ayer de las cajas de resonancia o sea esas comunidades cerradas hacen que realmente las experiencias de unos y otros sean tan radicalmente distintas que bueno que directamente no las entendamos o sea que no sepamos cuando nosotros hacen algo pero en los dos sentidos o sea tenemos unos estereotipos sobre el otro que cada uno nos cuesta más nos cuesta más romper y él por ejemplo una de las cosas que hace muy bien es intentar explicar que la gente de los barrios empobrecidos cuando es agresiva cuando es hostil cuando aparentemente es violenta es básicamente una forma de autodefensa y él reivindica mucho que en los barrios empobrecidos ante la precariedad imperante la falta de vínculos de la desconfianza absoluta hay muchísima gente que se siente en alerta permanente y que el estrés psicosocial de mañana me quedo en la calle mañana mi padre me pega mañana mi madre me va a hacer no sé qué o sea que viven en una situación continua de estrés entonces efectivamente pues como el mundo es hostil entonces están permanentemente en una situación pues bueno pues adquisiva entonces él explica mucho cómo eso es entendido pues desde fuera y cómo desde fuera entienden eso y cómo ellos además ven al tipo de gente asistentes sociales que vienen a visitarles con todas las buenas intenciones y cómo ahí ya hay bueno hay una falta de entendimiento porque realmente no se saben interpretar los códigos en los dos sentidos o sea esto es una de las cosas que él explica muy bien si tenemos psicólogos de un trocito que lo explica bastante bien pero aparte de escuchar el otro que eso teóricamente lo sabemos dijéramos que precisamente porque cada vez es más difícil y hablamos con códigos ya muy diferentes aquella frase de ponernos en la piel del otro es realmente muy complicado cada vez es más difícil ponernos en la piel del otro entonces hoy en día cómo podemos si queremos de verdad vivir juntos cómo podemos ponernos en la piel del otro entonces en buena parte pasa por reconstruir ese sentido común aprendido que tenemos y que es el del 48 como cuadro conjunto de la sociedad o sea hay un cierto sentido común de cómo son las cosas de cómo se hacen las cosas de qué es el progreso de qué es el bienestar que es muy difícil que podamos entender los mismos términos que por ejemplo ese 18% de nuestra población que se está quedando descolgada entonces cómo hacemos eso y cómo entendemos cómo de alguna manera aparte de hacer autocrítica obviamente también se ha comentado ayer por la tarde una de las cosas más radicales ahora cuando vives en tus propias burbujas de seguridad y de convencimiento es cómo haces para poder de emoción o sea cómo haces para cuestionar un poco todo lo hecho y todo lo conocido hasta el momento y hasta qué puntos uno pasa por desclasarse a conciencia por realmente hacer ese ejercicio de desclasarse a conciencia y de de construir también o de interpretar la idea de la movilidad social ascendente y por qué no descendente y por qué llevamos tanto tiempo intentando subir a no sé quién a no sé dónde en vez de bajar todos los demás a un espacio común entonces bueno ahí lo dejo creo que ahora por ejemplo todo el movimiento feminista todo el movimiento antirracista habla de esos términos de revisar los privilegios o sea realmente ponerte tú en cuestión y revisar tus propios privilegios si tienes espacio en el que cuando a ti te dicen machista o a ti te dicen machista tú te sientes incómodo ahí es donde realmente empieza el cambio entonces en cuestiones de clase de raja y de dinero en todos en todos los sitios es lo mismo o sea cuando en qué situación nos sentimos incómodos y por qué nos sentimos incómodos ¿no? y luego una obviamente en términos de reconocimiento pues por supuesto una de las cosas que tenemos que hacer puesto que hay esa distancia puesto que cada vez es más difícil por la relación del otro pues todos aquellos y todas aquellas que estemos un poco a caballo entre los dos mundos por decirlo de alguna manera creo que nuestro una de las principales aportaciones es hacer de trato intentar generar puentes intentar generar información intentar romper los prejuicios de unos sobre otros y de alguna manera por también lo que sea y final volvemos a la ponencia inicial huir de la polarización romper los bloques intentar ser personas de frontera de alguna manera y que esas comunidades que son comunidades cerradas conseguir abrirlas de alguna manera ¿no? por lo menos que sean purosas y que podamos ir haciendo esos esos paseos de un sitio al otro porque si no es bastante imposible que rompamos con esa dinámica de que ciertamente no los podemos entender ¿cómo viene el tiempo por hoy y no necesitan? pues leo una una cita aquí del tarde vale que en este sentido dice si eres de extracción acomodada y disfrutas de mayor movilidad social te resultará comparativamente más fácil escalar posiciones y mantener tu estatus porque deberás recorrer menos distancia y no cargarás con tanto peso eso explica por qué quienes comienzan en los estatus superiores de la escala tienden a acabar siendo propietarios directores prescriptores gestores supervisores encargados editores administradores o legisladores de los aspectos más diversos de nuestras vidas incluso los organismos que según parece atienden a las necesidades inquietudes de las clases bajas como las organizaciones benéficas o la prensa amarilla suelen estar dirigidos por personas que solo tienen una noción abstracta de lo que implica ser pobre desde luego hay excepciones pero cuanto más subes en la escala más consciente eres de que existe una sensibilidad dominante que no debes ofender una sensibilidad que se encuentra cada vez más reñida por el resto de la gente los especialistas que la integran como clase se aferran a los mandos a todos los niveles de la sociedad que naturalmente crean a su imagen semejanza haciendo lo que hacemos todos suponer que sus intereses preferencias y aspiraciones son universales entonces primero pongamos en cuestión eso y a partir de ahí igual podemos vivir por los de abajo o por los de al lado desde cualquier tipo de comunidad que supuestamente formemos y esa es mi aportación de momento gracias aplausos 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 aplausos